¡Aleluya! 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 Y como todo lo amó, alguien se construyó, 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 El golpe que ha canso y ya se quiere ir El golpe que ha canso y ya se quiere ir Los jóvenes quieren fuego Los jóvenes quieren fuego Los músicos tienen fuego Nada más tienen fuego Nada más tienen fuego Que me quema, que me quema, que me quema Que me quema, que me quema Escúchame la voz de los personajes que tienen suelo de Dios Tú te tienes que entender, no con emoción Porque entonces a ver, dices La opción de Dios no es show, ni tampoco es emoción La opción de Dios no es show, ni tampoco es emoción La opción de Dios no es show, ni tampoco es emoción La unión de Dios es yo y la voz es yo Es poder, es poder, es poder, es poder La unión de Dios es yo La acción de Dios, la acción de Dios, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. La acción de Dios, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!